¿Va a sacar su clásico Shulk contra golf? El chico trampas, o sea, se pone ahí, se pone el speed y empieza la partida No puede ser Y la única referencia que tenemos de Shulk a nivel español, aparte de Ark, es Xenon Y bueno, Xenon por lo general es el que saca más resultados Pero Ark en cualquier momento aquí, porque no viaja mucho, tengo entendido Pero cuando está por aquí en Barcelona, siempre lo hace bien Sí, no, Ark ahora que está con mis siguientes, sí que empieza ya a viajar Desde que estoy aquí, lo he visto mejorar un porrón y se nota Pero claro, está hablando también de Gandhi el Dandy, que es uno de los viejos Un perro viejo, que se ha convertido en lobo viejo Y ojito, el Smash, esto puede ser muy dañino Pero ha entrado miedo Ha cambiado rápido Hombre, es que he conchado un lobo Recordamos que si tienes Shulk en el Smash, tú también puedes salir volando ¡Qué buena cazada! No lo mata, a Sip, ojo Ah, qué buena, ha esperado a Sip, ha metido el taunter Sip, sí, lo pardo caza Madre mía, Ark, cómo está ahora mismo Se ha pegado el Sip para tener más protección Lo ha hecho muy bien, esto lo acabas de hablar dos veces Ahí está, el Kroosla de ahí entrando bastante bien El Buster, porque ya tiene un porcentaje bastante alto No le importa tener un poco más Y si rasca, pues mejor que mejor Ojo, va a entrar Sí, sí, llega ya Vuelve a todos lados Sí, la verdad es que el tema del Buster con Shulk Me parece fantástico, porque se conviene en sí mismo O sea, es terrible Pero bueno, vamos a un Arca 156 A ver si va... Todo el daño que pueda sacar de antes Antes de perder esa stock Le irá de genial Sí, ahora mismo aquí está el Buster Lo hace todo más seguro Hace más porcentajes, pero recibe más Pero no le importa Porque a 156 ya ¿Qué más de 156? ¿Qué 300? Sí, y nada Poco a poco va sacando daño No lo va a matar Le podría invertir a un Bucker o lo mejor Pero ese Sip lo va a proteger Es que ese Sip es increíble Tiene que tenerlo en mente todo el rato Cuidado que se va abajo Lo va a cazar Lo ha cazado Oh, vuelve, vuelve Ha vuelto muy bien aquí, ¿eh? Cómo tiene controlada esta recovery Gat y el Dandy, ¿eh? Esa es una de las cosas con las cuales La gente que juega a Shulk Más te va a jugar Ese tremendo hitbox que tiene el fail Cuando quieres mover personajes Como los de Fire Emblem World que tienen una recovery un poco mala Te va a colar ese fail Y te va a matar No va a coger ya Sí, y ojito que lo lanzas fuera Ese Bucker ya sí que mata 190 para no matar Sí El Bucker, el único de los spaces Que tiene un Bucker así Realmente fuerte aparte del falco Sí, el que va a hacer Que no sea true combo Ese Dandy attack No, no, es que ese Sip es increíblemente bueno Se viene el smash Puede llegar a matar Y como está a 21 Es bastante safe Ojo al two frame Que no le va a dar Ese API que tampoco da Por muy poquito Pero el F-Till lo corta Por la mitad Con tal cual Si el chichón Para afuera La segunda es tonte Se le da con ese F-Till Muy bien Generando presión Ese intento de API Ha sido bastante loco Pero no la ha castigado Y la ha metido en el F-Till Sí, sí Ese F-Till Muy buena la verdad Y ojito que se viene Porcentaje poco a poco Arc que está súper cómoda 50% de la segunda vida aún Puede hacer lo que quiera Más o menos Juguando con el Buster Y el smash Y todo eso Ahí está Dan Throw A F-Till Que me parece Hostia, hostia Está haciendo magia Arc que ojo Está con el Di Storage Haciendo locura Intenta cazarlo Pero no lo va a conseguir Entrando muy bien Gandhi el Dandy Que intenta sacarlo fuera A backers Pero no lo consigue Intentando rascar de donde puede De un poco la desesperada Porque es que está Con una ventaja Arc increíblemente grande Cuidado con el smash Da mucho miedo A ver que está despierto O sea Está intentando Vaya reacción Arc ahora mismo Es que Yo estoy flipando O sea Ha fallado Cuatro intentos Que han sido buenísimos De intentar pillar a Gandhi Está Está a punto de pillarlo Todo el rato Está A una milésima Cuidado Ojo cuidado Está encocadísimo Ahora mismo Tiene que tener cuidado Que el smash Lo puede llegar a matar El throw Que no va a conseguirlo Intenta cazarlo Es mentira Te pega un bait Ojo cuidado Con el two frame Que no lo va a conseguir Y poco a poco Rascando más y más Pero Gandhi el Dandy Que vuelve a entrar En partida poco a poco ¿Eh? Ese High backslash Perdón Vamos a ver Si es capaz De quitárselo Porque Ahora ya no podemos Estar en broma Se le está poniendo Se le está poniendo Complicado a Arc Ahora mismo Si si La cara que se está poniendo Bastante difícil ahora mismo 150 que está ya Gandhi el Dandy Que está a punto de morir Ahí está Ese Ese Attacker up Ha sido un poco Sospechoso Si la verdad Que un poco si Porque si ahí estáis Salta Prepara el foil Voy a levantar un poco A ver qué pasa Más que nada porque Arc estaba en el aire Y bueno Y eso sabe lo que se viene Con una espada así Cosas que pasan Y muy buena Para Arc He intentado buscar el clip Cuatro veces No lo ha conseguido Pero bueno Al final se lleva al game Y ahora mismo es Gandhi Que no tiene muchas respuestas La verdad Es normal Porque tiene una hitbox Tremenda Por más que Wolf Sea muy poderoso Y bueno Una tier muy alta Tienes que entrar Muy seguro Muy al milímetro A Shove Si Una espada tan grande Y tan Más que grande Es que es una Es una hitbox enorme Rápida El inicio en sí Es un poco lento Pero claro Siempre tienes que tener en cuenta Que es enorme Tienes que entrar Saber entrar Escudar bien Hacer bien los parries Sobre todo Si lo tiras bien Y llega al suelo No tienes casi tiempo Para poder coger otra opción Exacto La framedata no es 100% buena Pero Es que el castigo es Casi existente Cuando lo hace bien Entonces Hay que tener mucha paciencia Hay que saber entrar muy bien Saberte el matchup Y tener mucho en cuenta Que artes tiene gastadas Y cuáles no Eso es muy muy clave En este matchup Es que tiene muchísimas cosas Shove Y con el tema del booster El Wolf Puedes hacer combos mágicos Si Bueno Volvemos al segundo game Esto aún te voy a desprender Recordamos Así que Arc Si se lleva esto Puede ser su match Ya ahora mismo Y vamos a ver Esos mails Para empezar a jugar Con el neutral Fall out tech Le mete el desatac Y ojo Que se pone ya El escudito Un poco para evitar Que le hagan daño Desde arriba Y poco a poco La cosa está igualando Vemos un gann y el dandy Ahora un poco más agresivo Que antes Está intentando ir a la cara Pero es que aún así Le va a costar Porque esa espada Puede hacer estragos Pero muy bien ahí Escudado Y el castigo Va a intentar evitar Lentar Pero claro Es que ese feir Te va a interceptar Sí Llega bastante Además con el tema Del jump Ha conseguido llegar Al stage Mucho más rápido Le queda al feir Ese backer con buster Que no se lo va a llevar Por muy poquito Pero Muy bien escudado Ahí Ojito que esa velocidad Puede hacer estragos Ahora mismo El feir Intenta ir a por él Pero no lo va a conseguir Hoy el counter Que no la daba por poco Y yo hace poco Me enteré que hay Dos tipos de counter Sí A mí también pasó igual Hace como nada Un par de semanas Te digo Ah vale vale Guay 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 Sí Y que lo puede elegir Que es lo bueno Sí 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 Bueno en el solo No creo Pero eso Sí El solo solo puede elegir Ojo que no puede Es intequeable eso Uuuh Qué buena Por parte de Axel Lo va a llevar Con ese admi Muy peligroso Que pone el buster Para empezar A intentar hacer un poco De combo ¡Ostras! Qué buena leída Por parte de Gandhi La ha leído muy bien Esto es una vida menos Los dos en igualdad Hay dos vidas Y a 5 minutos 30 segundos Ojito que aquí Se puede venir Una partida mucho más igualada Que antes Sí Si le clava Como decíamos antes En offstage Como le clave Uno de nuestros feirs Wolf ya no vuelve Como no puede llegar Con el admi Ya no vuelve Con el admi Es que es una Es una recovery Bastante sus Que no está mal Pero tampoco No está bien Bueno en el diagonal El admi Ya como sabemos todos Pierde verticalidad Sí Y no llega Exacto Bueno bastante even todavía Vamos jugando en el neutral 5D que va a llevar Al 3 attack Se pone en shield No le va a sacar demasiado Así que muy bien Por parte de Ark Está bastante even ¿No? Sí Ahora que está bastante even Los dos a dos vidas Pero ojo que Ark Va a sacar fuera A Gabriel Dandy Le va a buscar Es que eso Tiene que hacerlo Tiene que buscarlo Y si lo consigue Con una vez Ya le ha quitado una vida Y eso ya es la mitad El trabajo que tiene Y ojito que ahora Es Gabriel Dandy El que intenta quitarlo fuera Ark que se le puede ir El 2 frame Que no le va a dar Y ojo que con la nalga Del culo Le da ahí Con ese nair Y poco a poco Va subiendo ese porcentaje Y los dos Bastante igualadibles Aunque esa ventaja Puede Puede dar el que Y ese F-Smash Casi cuela Bucker Saldándose el Buster Muy bien Por parte de Ark Hace muy bien Lo de esquivar Esquivar el Buster El Buster Wolf Espere Vale Ostras El F-Till ahí De la nada Recordamos que cuando tiene El Jump Además pierde Pierde peso Así que Es como la de Accelerator De giro Cuando tienes el Jump Puedes Te mandan a volar Mucho más Igual que el Smash Sí No, no Hay que tener cuidado Con las Artes Sobre todo Porque elegir una En un mal momento Es simplemente Te queda sin vida Ojito con el Jump Que ahí Entra al juego Y madre mía Cómo la aprovecha Aquí Gandielandie Sí, Gandielandie Que está Oh, mira Es la mejor opción Que tenía Arké Y la Prusifade Necesita algo Y ya Y bueno A Gandielandie Ha hecho súper bien Aquí Y ojo El Bucker ahí Pero bueno F-Throw Que es una opción De Tech Chase Valiosísima Para Wolf El F-Throw Como que tiene Un poco Un poco A knockback Por lo general La gente Tiende a teckear Y Si lo lees Bueno Puedes hacer cosas Como esta Sí, sí En el momento Que ya tienes Cientificado Los momentos En los que Hace algo Tu oponente Ya es simplemente Aplicarlo Y además Estaba más cerca Del ledge Lo cual El rol Hacia atrás Se vuelve un poco Más complicado Cuanto más Cuanto más En las esquinas Estás Del escenario Más cerca Estás del ablaso Entonces Algo que te mataría A 120 En el centro Te mata 80 En el borde Eso siempre hay que tenerlo en cuenta Y ahora mismo Vamos un 1-1 Ya Nuestros dos jugadores Si tienen que poner Ya concentrarse Por si quieren llegar Al top 8 El lugar ahí Por winners Y vamos a ver Quién va a hacer Nos vamos a destino final Si Destino final Cero plataformas Ark prefiere Pegarse Ahí a lo desnudo Si es raro Porque Si falles El abdía Al menos a la plataforma Te puede Quedar en un sitio más safe Pero bueno Ha sido Ark El que ha escogido Este mapa Vamos a ver que tal le va Si Le gusta bastante Es como un mapa De estos que dice Que es como Como no hay plataformas No beneficia casi nadie Aunque un poco ¿Sabe? Pero bueno Vemos que el aumento Le está yendo bastante Bien 70% Que le ha repuesto ya Con el Smash Casi que ya quiere ir A por la victoria Asegura Ahí A ver si puede hacerte El speedrun Del lobo por ciento Y no lo consigue Por nada Por no dar una hitbox Ahí otra vez Prende ese el chill Haciendo que el backthrow A las attacks No le funcionara Y ahora mismo Bueno Gandy va perdiendo Pero no lo parece Porque poco a poco Se va despertando Y tal Le va conectando Esos Giggs ¿Hitboxes? ¿Perdón? Sí, sí Esos hitboxes Tan largos Que tiene Al final Ark ahora mismo Se ven Súper Súper on point Aquí Tenta a ver si las puede llegar A cazar Ese downer Que no va a dar Ya sabemos Baja un poco más De lo que es el ledge Y te puede llegar A hacer un spike Bastante grande Ese buster Que no ha ido A ningún sitio Lo tiro fuera Por si viene Alguien por detrás Para generar Perú siempre va a ir Baja un poco más Guau Uff Madre mía Madre mía ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? Ojo, ojo Ah, vale Intenta otra vez Ahí el counter Sí, sí, sí Es suculento Dice Yo creo que lo hacía Un sideb Pero es que Gandhi y Landy Ya se lo conoce Dice No, aquí sideb Es ya Lo más seguro Es con el upb por abajo Yo lo entiendo Sí Es lo más seguro Es donde Puede hacer una mix up Alguna vez Pero Ark está Todo el rato Como empeñado En que aumentará Un sideb Y ahí está Intenta a cazarlo No lo va a conseguir Por muy poquito Y al final es Gandhi El que gira las cartas Y se lleva la primera vida De Ark Pero está muy mala situación Ahora mismo Gandhi Igualmente Ese F0 Que todavía no Lo va a matar Está con el smash Se lo termina Pero Ahora mismo Uy Ahora mismo Gandhi tiene que intentar Hacer algunos combos De walk mágicos Para empezar a ponerse La partida más even Vamos a ver qué tal O si se va a hacer Ark Al final Que con otros smash Se lo puede llevar fácil Sí En esos smashes Y más con las artes Que pueden llegar a hacer Bastantes trampas Cuidamos Si pone el speed Que el lomo de golpe También se la pone Pero de otra manera Porque madre mía Cómo se ha despertado de golpe Ark que lo castiga todo Con un backer Que acaba con la segunda vida De Gandhi El dandy Súper clean Lo que acaba de hacer Y ahora pues nada Buster Y a ver si puedo rascar Algo de porcentaje extra Muy buena Por parte de Gandhi Ahí va ideando Para poner Hacer el throw A ver más Que no le da Muy poco Lo cubre con el escudo Sí Y ahí se viene Se pone el speed Ahora mismo a Ark Ahí un poquitín Para ver si puede Moverse lo rápido posible Para esquivar las cosas Y atacar muy rápidamente Que sabemos que es algo Que es muy molesto Para la gente Que no está acostumbrada El nail que es terrible Lo siento que Hola, hola, hola Mira, mira Ahí muy bien Grab En un momento Al llegar a hacer eso Ha ido a muerte Ha ido a por el shift de Twitter A por la gloria directamente Y aún al mismo Ark todavía con una stop Le ha sacado un montón de daño Así que ahora se puede permitir Jugar un poco más safe Y hacerlo un poco más Lo estamos viendo Ese nail cubre la vida Y cada situación de Gandhi En el ledge Es muy complicado Para para él Sí, claro Ojo Pero claro Ese upmash acaba de igualar Las stocks No los porcentajes Por desgracia Porque Gandhi Un poquitín más de brío Que le quedará ahí Un acelerón más Y lo tiene casi igual Porque sabemos que puede hacer Mucho porcentaje en poco tiempo Lo hemos visto en el primer game Que Ark iba ganando Ha intentado hacer aquí Un clip de Twitter Y al final ha salido mal Así que no nos vamos a dormir Con Gandhi Ark tiene que despertarse Ya Sí, Ark tiene que rematar La faena ahora mismo Porque Gandhi Se le está subiendo Cada vez más a la chepa Está intentando A ver si lo consigue Ojito, ojito Que se viene Ahora sí el save Por fin Y ese fail Que no da muy poco Porque se puede dar En el ledge Sí, sí, sí Tienes que tener mucho cuidado Con eso Ahí haciéndola B contra el muro Para aguantar un poquitín más El tiempo Y hoy el grab al revés Que no le va a dar El Fetil Fetil también Es un intercambio Me tiras ese tiro Así poco a poco Se carga el smash No lo mata dentro Pues muy poco Ojo Fail pensado Pensaba que me tiraba un fail Pero lo hace bien Ark Quedándose ahí Porque ¡Hala! ¡Oh! Eso creo que ha sido Sí, creo que ha sido En plan un B reverso Algo Porque eso ha sido Muy, muy risky No lo ha podido Contrastar Pero Otro es mal ya Es que está Ahí está El F Ah, no tiene el smash Perdón No, no El Fetil ahí Lo tiene Cuidadito ¡Ojo por el banger! ¡No mata! ¡No mata! Cuidado, no te vié Ojo que eso No ha matado Lo tiene contra el borde Tiene que ir Tira el fail Cuidado que se le lleva Con un attack Pero no es suficiente Se pone el escudo Porque tiene un poco de miedo Y quien no lo tendría ahora mismo El counter Que lo va a tirar afuera Pero no lo va a matar Porque tenía shield Porque tenía shield Que si no Ha sido tan lejos Con shield Imagínate si le lleva ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Ahí va! Por detrás Por detrás Por detrás Por detrás